Hola, ¿qué tal, Chicuelos? Bienvenidos a un video más de una entrevista súper interesante, divertida, que tenemos con un gran personaje de aquí, de San Juan del Río, conocido por todos ustedes. ¿De quién estamos hablando, Junior? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues bueno, ¿para qué tanta presentación? ¿Para qué vamos a decir quién es, de dónde es, dónde está? Pues aquí a mi derecha tenemos nada más y nada menos que al buen Javis. Un aplauso, por favor, vamos a darle un buen aplauso a nuestro buen amigo Javis. Javis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la entrevista. Pues bueno, Javi, entonces la primera pregunta yo creo que vamos a iniciar. La gente nos está preguntando y nos dijo, pregúntenle, ¿quién es Javi? ¿De dónde es Javi? Cuéntanos tantito de ti, Javi. Mira, yo soy, bueno, mi nombre es Francisco Javier Vargas, para servirles. Soy nacido en Salvatierra, Guanajuato. Llegué aquí a San Juan hace como 26 años. No, ya eres sanjuanense, entonces, Javi. Ya, ya soy sanjuanense, ya voy a pedir la ciudadanía sanjuanense. Muy bien. Y pues me dediqué, me empecé a dedicar a otras cosas y ya hace como 24 años empecé en la venta de hot dogs y hamburguesas. Oye, Javi, ahorita que dices me dedicaba a otra cosa, ¿qué hacías antes de dedicarte ya de lleno a las hamburguesas y a los hot dogs? Mira, yo estudié técnico en instrumentación y control y secretariado ejecutivo. A ver, en español, ¿significa qué? ¿Él quiso decir qué? Bueno, secretario ejecutivo es lo que hace una secretaria, las labores de una secretaria, un secretario y técnico en instrumentación y control es el control de las variables en la industria de temperatura, nivel, flujo y corriente. Ah, mira, súper bien, casi. Casi, casi latino. No vayan a pensar que instrumentista es de instrumentos musicales porque yo no toco ni el piano al revés. O instrumento reproductor o cualquier tipo de instrumento, ¿verdad? De instrumento, sí. Muy bien, Javi, fíjate qué interesante, digo, todo eso pues no lo sabíamos. Siempre aquí en San Juan del Río pasamos, incluso te pitan y adiós, Javi, ¿con quién más? No, con Javi el de las hamburguesas y así. Pero no sabíamos realmente de dónde eras, cuánto tiempo. Ahorita, de verdad, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo ya hamburguesas, Javi? Cumplí 24 años el día 9 de febrero, 24 años. 24 años, o sea que ya el próximo febrero cumples ya los 25 años. 25 años. No, esa va a ser un fiesto, ¿no, no, Javi? Sí, claro, aquí veremos. Vamos, vamos, perdón, Javi, vamos a tener el Javi Fest de hamburguesas. San Juan del Río, 2023. San Juan del Río. Señor presidente, si nos está viendo, el próximo febrero todo el Jardín Independencia se lo vamos a cerrar con motivo del festejo de Javi. Porque es una fiesta, oye, porque va a ser fiesta patronal, por supuesto. De hecho, sí va a estar hasta mejor que la feria, yo creo, y que todo. Va a estar grupo firme, con decirte. Va a estar grupo firme abriéndole a los Tigres del Norte. Imagínate de qué tamaño va a ser el Javi Fest. O sea, ahí humildemente, ¿no? Exactamente. Oye, Javi. Siguiente pregunta, Lau. Otra de las preguntas que nos hacían y que la gente quiere saber es... Les intriga mucho, Javi. ¿Qué tipo de gel usas? Porque nunca te despeinas y siempre andas superactivo y enfriega preparando las hamburguesas y levantando pedidos y todo ese rollo. ¿Usas algún gel en especial, Javi? Sí, utilizo el Cera Gel de Punky. El Punky. Oye, literal, te dura todo el día, toda la jornada. Así te duermes y yo creo que te levantas igual, Javi. Si me duermo con el... Haz de cuenta que si no me meto a bañar en la noche que llego, siento como que me restira todavía el pelo, la cabeza. ¿Cómo? Empieza a mojarse el gel y ya se empieza a descansar el jalón de pelos. Oye, sientes así como si te hubieras cirugiado, ¿no? Así todo restirado. Ya quedó uno todo arrugadito. El buen Javi, gracias a ese gel, siempre lo trae duro, duro y firme. ¿Sí? Es nada más para el pelo, ¿eh? No, bueno, utilizalo. ¿De verdad? No, en otro lugar porque... ¿No le pones alguna otra cosa ahí secretilla? No, no, no es Viagra. No, no. Muy bien, Javi. ¿Qué otra pregunta tenemos, Junior, para Javi? Oye, pues bueno, ahí está todos los que preguntaban el gel que usa para que se peinen de esta manera. Y bueno, seguimos hablando del look del buen Javi. Y otra pregunta que hizo la gente de aquí de San Juan del Río es, ¿quién es tu estilista? ¿Quién te hace estos buenos looks que siempre Javi anda ahí presumiéndonos? Mira, pues uno fijo no tengo. Me corta el pelo a veces caro un estilista que está aquí en Abasolo. Y la mayoría de las veces, Dani, un estilista que está ahí a la vuelta de donde yo vivo, en sobre avenida Pedregoso. Si Javi es casado, soltero, si ha tenido hijos, si tienes pareja actualmente. ¿Por qué? Porque supongo que si hicieron esa pregunta es porque hay por ahí dos o tres más que interesados, interesados, niños, por ahí. A ver, desmiéntenos, Javi, o rompeles el corazón a los que nos van a ver en este video. No, no, no voy a romper corazones. No, este, soy soltero, vivo solo y manden solicitudes con currículum, por favor. Sus fotos de perfil. Sí, fotos de perfil y de, ¿cómo dijiste? Y de PAC. Y de PAC. Muy bien, así que ya saben, apúntele ahí, por favor. Muy bien. ¿Cómo te fue a ti con este asunto de la pandemia? Sabemos que la pandemia, pues bueno, nos pegó a todos, pasamos por momentos difíciles, pero Javi y las hamburguesas, ¿cómo llevaron a cabo esta situación? Pues mira, yo a raíz de que el 20 de marzo, del 20, ¿verdad? Fue cuando nos dejaron de, nos dejaron de permitir vender aquí en el centro. Este, pues yo de ahí ya me quedé sin trabajo, ya la persona que era mi ex patrón, pues no me dio ni las gracias. Porque esa es otra historia y ahorita vamos a entrar también ahí, ¿verdad? Y este, entonces empecé a vender yo en la calle de Cuauhtémoc, en la casa de unas amigas que me han apoyado y que sigo guardando yo mi carrito todavía ahí, las Barrón, Lucha, Sofía, Vicky. Ay, mira, qué padre. Ahí en la casa de ellas me brindaron, me prestaron un espacio en su casa para estar preparando y estar vendiendo a... Me hablaban por teléfono, me hacían el pedido y pasaban a recoger. Como que nada más para llevar. Sí, o sea, yo me venté casi siete meses vendiendo así. Oye, Javi, pero bueno, como siempre hemos dicho, si a la gente le gustan las hamburguesas de Javi, así te cambies a donde te cambies, pues la gente te va a seguir, ¿no? Gracias. Y si Mahoma no va, ¿cómo va? A la montaña, a la montaña va Mahoma. Por lo mismo de la pandemia, mira, yo trabajaba para otra persona que ahorita dice que no me conoce, que no sabe quién soy, pero... Voy a ver si no lo conoces, hijo de ti. Me suena familiar eso, ¿no? Bueno, es que no me conoce, que anda comprando personas para que digan que yo nunca trabajé ahí. Bueno, me hicieron el comentario antier, una persona que me ofreció dinero, pero... Hay un dios, hay un dios. Sí, claro, y hay un karma. Y un karma, por supuesto, y un juicio de por medio también. Exactamente, y un juicio de por medio. Sí, entonces, yo a raíz de eso, pues ya no fueron requeridos mis servicios ahí en ese lugar. Regresaron el día 17 del mes de julio a trabajar en los lugares que tenía esta persona, y ya no me llamó. Entonces, pues yo busqué la manera de poder conseguir un permiso y me lo otorgaron. Ah, muy bien, Javi. Entonces, sirvió mucho el apoyo de la gente. Claro. Que me apoyó en redes sociales, las administraciones pasadas, la administración actual, muchas personas que han estado en administraciones anteriores que me apoyaron. Es que eres bien querido aquí en San Juan, Javi. Aparte, como decimos, eres una persona intachable, porque hay que decirlo. Eres siempre muy atento, muy cordial en atender a toda la gente. Y pues, ¿qué esperabas? O sea, no esperar menos de que la gente, obviamente, como dices, que te apoye, y sobre todo para eso. Pero todo pasa por algo, Javi. Dile, gracias a Dios, ahora ya no dependes de un pela justa. No, ahora ya eres tu propio jefe, tienes tu propio negocio, y por algo suceden las cosas. Sí, mira, yo cuando pasó esta situación, me decían muchas personas, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. Y yo a lo mejor en ese momento, pues, de que tienes un trabajo y luego de repente lo pierdes, pues... Por supuesto. Pero ya al pasar el tiempo, ¿qué crees que dices? O sea, mira, sí, se van a ir acomodando las cosas de tal manera que se van dando. Por supuesto. Y la gente y los clientes siempre van a estar ahí. Y más que nada, gracias a los clientes, a todas las personas que durante tanto tiempo, que a pesar de que habían regresado ya las ventas aquí al jardín y todo eso, yo seguía puerta cerrada. Y seguía vendiendo, y seguía vendiendo, y me decían las personas de ahí, las Barrón, me decía, Sofía, oye, el problema contigo es de que suena tu teléfono porque ya de ahí ya no para. Ya no, ya no se cae. Mensaje, llamada y todo, de pedidos. Adiós. Bien, ¿qué les digo? Javi es fin famoso aquí, ¿no? Ya ni Obama saluda tanto. Es que son los inspectores. Ah, son los inspectores, sí, sí, hay que saludarlos, sí, claro. Sí, entonces, pues bien, y ya cuando regresé acá a vender, ya no en el jardín, ya estoy en Contresquina, ya fuera de las tortas de Don Honorio. Mira, la gente me ha seguido. Claro. La gente me ha seguido, yo sigo agradecido con la gente, yo hago lo que me gusta. Por supuesto. Porque mi trabajo me gusta y decía yo, pues sí, a mí es lo que siempre me gustó. ¿Por qué no seguir con esto, verdad? ¿Por qué no continuar con esto? Claro, por supuesto. Y ya ahora como propio patrón, pues más. Mejor. Mejor, claro. Oye, dijeron por ahí, más, mejor todavía. Muy bien. Tómela, tómela, súbese porque no hay curita. Echar una botanita aquí. Muchísimas gracias. Gracias, ¿cómo se llama? A ver, aquí tantito, saluda aquí a la cámara. Le compren aquí en el jardín de dependencia. ¿Cómo se llama? Hola, buenas tardes, soy Socorro Garbido de Paul, yo vendo frituras, para frituras nada más las mías. Eso. Si vienes aquí a San Juan del Río y no te comes un chicharrones de que no veniste. Exacto. Este, ¿qué hay que ven de chicharrones preparados? Muy bonitos, dorilocos, churros preparados y frituras. Exactamente, pues ahí está. Para chicharrones ya saben que nada más los de. Doña Coco. Doña Coco. Para chicharrones los míos. Solo sus chicharrones de Doña Coco truenan aquí en San Juan. Para frituras las mías. Eso. Ahí está. Muchísimas gracias, pues ahorita los vamos a probar y ya saben toda la gente que se venga a dar el rolecín, la vuelta aquí al Jardín de Independencia. Pues no lo duden en pasar por esta delicia. Mira nada más. Qué ricura. Cueritos, jitomates, cilantro, col y el churrito, el churro. Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo para los de Descontrol y gracias por, por este, su, ¿cómo se dice? Por el espacio. Por el espacio que nos brindaron. Muchísimas gracias. Pero la gente pregunta, ¿qué onda con esa uña larga? ¿Para qué? Cuéntanos esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué la uña? Se dicen muchas cosas. Pero, ¿qué onda con esa uña larga, mi buen Javis? A ver, te paso el micro. Déjame, agárrale, sí, los churros. Yo voy a comer. Come tú, anda. Adelante, aprovecho. Mira, lo de mucha gente cuando, recién de que empecé a trabajar, este, me empezaba a notar que traía una uña, esta uña. Larga, ya no la traigo, pero, ya no la traigo, ya no la traigo, pero fue una cuestión que la empecé a hacer porque yo tenía la costumbre de morderme las uñas. Entonces, la única forma que encontré para dejar de hacerlo fue dejándomelas crecer. Ok. Y ya no tuve la tentación de estarme las mordiendo y mira, lo logré. ¿En serio? Y ya no necesito dejármela crecer. Oye, pero, perdón, Javi, ¿cuánto tiempo duraste con tu uña larga? Mira, me llegó a crecer hasta acá. ¿En serio? O sea, a la altura del otro dedo. A la altura del, salir del nivel del dedo. ¿Aquí unos tres centímetros? No, como dos. Dos. Como dos centímetros. O sea, bastante larguita que la traía. Y también otra de las cosas que por cuestiones de que estás usando, estás preparando alimentos, pues no puedes traer las uñas largas. Entonces, pues yo las uñas las traigo cortas. Uy, súper bien, Javi. Sí. Ah, mira, eso nos intrigaba. O sea, dicen que por qué se tarda tanto pinche tiempo, Javi, en atender lo de las hamburguesas. Explícales, Javi, a todos los que no sabemos el por qué y luego andamos rezongando, que por qué no nos toca luego, luego no, nos atienden de inmediato. Bueno, ¿cuál de vosotros? Bueno, mira, este... Para que comas. Para que nos cruzamos. Mira, yo la cuestión del tiempo es de que siempre todo lo que tengo en el comal son pedidos. Las personas que están en ese momento, personas que pasan y me encargan, personas que me hablan por teléfono y me encargan. Entonces, luego hay veces que tengo todo el comal lleno y llega una persona y me puede decir, oye, me das una o me das dos, pero yo no puedo disponer de lo que tengo en el comal porque ya todos son pedidos. Entonces, todo lleva un tiempo para prepararse y para entregar. Yo no me puedo brincar a una persona, por ejemplo, no me va a brincar a ti si tú llegaste antes porque llegue él y me diga, ¿sabes qué? Yo llevo prisa. No. No, y menos a Junior, o sea, ¿qué te pasa, no? No, así es. No, y les digo, mira, fue una de las cosas que cuando estuvieron algunos presidentes me decían, en el lugar que se llega. O sea, no porque yo soy presidente me vas a atender a mí y vas a dejar, no. Antes quiero de más. Entonces, claro, y eso ellos también me lo decían y lo tengo que reconocer también que debe ser. Todos tenemos una importancia y a todos nos tenemos que darle esa importancia. Por supuesto. Así que si quieren que Javi los atienda luego, pues lleguen temprano, ¿no? Lleguen tempranito porque, como dices, o sea, no porque atender a lo mejor. Es que, ¿sabes qué, Javi? Yo entiendo, o quiero entender, a ver, desmiéntenos. Desde antes de que tú salgas de tu casa, ¿tú ya tienes pedidos? Algunas de las veces, sí. ¿Y es cuando llegas y enfrego? Llego y es lo que empiezo a poner. Hay pedidos que, hay personas que me hablan y me dicen, hoy, ¿sabes qué? Paso a las siete y media, paso a las ocho, paso a tales horas. Tú ya vas midiendo los tiempos. O paso a las once, salgo de trabajar a las diez y media y este paso a recoger. Entonces, yo lo manejo así. Por eso es porque luego hay veces que me dicen personas, ay, nos paramos porque pensábamos que no tenías pedidos porque estás solo. Y yo estoy preparando. Oye, ya lo dijo Javi también, que le pueden hacer sus pedidos por teléfono. Claro. Entonces, Javi, dinos, por favor, cómo te encuentras tanto en Facebook y el número para que también te hagan pedidos. Va a aparecer aquí abajito también, ahí para que lo anoten. Pero, por favor, Javi, Facebook, ¿cómo estás? Ahí te pueden mandar un inbox y teléfono de WhatsApp también. Y, por supuesto, las solicitudes que quería Javi. Así claro. Bien, se las tomas ahí. Mira, en Facebook estoy Francisco Javier Vargas, ahí aparece una foto mía. Y este, mi teléfono para cualquier pedido es 427-115-2565, ya sea llamada telefónica o mensaje. Perfecto. Y ya con anticipación, ya hacen su pedidito, ya no esperan a lo mejor tanto tiempo. Sí, claro. Y van a deleitarse una riquísima y deliciosa hamburguesa o un hot dog, ¿no? Que es tu especialidad, Javi. Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos, Junior? Fíjate, la gente pregunta, Javi, dinos, por favor, ¿cuál es la receta para estas ricas y deliciosas hamburguesas? ¿Hay alguna receta secreta, algún ingrediente que tú digas, no lleva, pero yo se lo pongo y es lo que atrae a la gente y le gusta ese sabor? Pues, no, yo creo que no. Mira, yo siempre me han preguntado precisamente cómo es que preparo la carne. Y siempre les he dicho, yo le pongo a la carne, es carne molida de res, pimienta, cebolla, comino, ajo y sal. Todas las especies van molidas. Entonces, todo eso se le revuelve a la carne, se hacen las bolitas. Yo hay personas que les digo yo, me van a decir, es que a mí no me gusta el ajo, yo no le voy a poner ajo. Bueno, o a mí no me gusta el sabor de la pimienta, no le voy a poner pimienta. Yo es la condimentación que a mí me gusta, es el sabor que a mí me gusta ponerle a la carne también cuando hago carne asada. Ah, perfecto. Entonces, es la forma, entonces, si alguna persona lo condimenta y no le pone alguno de los ingredientes que yo le pongo, va a ser a gusto de ella. Claro, por supuesto. Y yo lo hago al gusto mío y es el sabor que les ha gustado a la gente. Bueno, muchos veíamos a un chico que antes te ayudaba, que estaba muy seguido contigo. Y la gente también le intriga el saber por qué ese chico ya no está ahí, qué era de ti, si solo era tu ayudante o era algún familiar y por qué ya no está contigo. A ver, Javi, ten, este si quieres. Pues mira, era un ayudante nada más que se regresó a la Ciudad de México cuando empezó la pandemia y pues ya se tuvo que quedar allá. Ah, muy bien. Oye, bueno, ya que estamos ahí en esa materia. Pero pues aún un poco de ayudante, pues como que muy ayudante no era. A eso voy, Javi, porque la gente también se queja. Dice, a ver, Javi se tarda mucho en atender a la gente. Y luego el ayudante va más tardado. ¿Por qué no contrata a alguien? ¿De plano no necesito un ayudante? A ver, Javi, contéstanos. Mira, este, la verdad, no. No creo que necesito un ayudante. Es un espacio muy reducido para lo que tengo que estar preparando. Entonces, yo tengo aquí el comal. Tengo aquí la caja donde se calienta el pan y los ingredientes que le pongo. Entonces, yo nada más mi movimiento es hacia acá y hacia acá. Entonces, no veo la necesidad de que saque un pan, le ponga la salchicha, se lo pase al ayudante, le ponga los ingredientes y me lo devuelva si lo tengo yo todo. Perfecto. Entonces, tal vez una persona que me ayudara a cobrar, o sea, sí me ayudaría y era lo que hacía Brandon. Un chico. Que me ayudaba a cobrar, que luego se le iban las cabras para cobrar, que luego no sabía ni cuánto era. Lo único que lo ponías a hacer y la reglaba, ¿no? Porque luego me andaba preguntando a mí cuánto era, pero pues, le dio. Entonces, no. Yo le comentaba a una persona, ahora hace como dos semanas, que decía que no tenía un ayudante y le decía yo, ¿y a poco no te las puedes arreglar tú sola? No, dice, es que cómo preparar y atender las mesas. No, a mí no se me complicaría. ¿Has probado las aguacatosas? No, la verdad no. Mira, yo hay cosas aquí en San Juan, esas son de Querétaro, tengo entendido, pero que no las he probado, las he visto. Porque tengo clientes que son taxistas y cuando va alguno a la ciudad de Querétaro, se hablan y dicen, no, pues vine a un servicio acá a Querétaro, ¿quién quiere hamburguesas de las aguacatosas? Las he visto, no las he probado. Ok. ¿Pero has comido algún otro tipo de hamburguesas que no sean las de Javi? No, ¿qué crees que no? ¿No? No. ¿Crees que voy a andar comiendo otras chingaderas y yo tengo las meras fregonas? Sí, o sea, mira, yo les digo, ay, mira, hay personas que dicen, ¿a poco sí comes tú lo que tú preparas? Sí, yo sí como lo que yo preparo. ¿Y si se te antojan, Javi, todavía? Pero mira, yo ahorita, por la cuestión todavía de la pandemia, ahorita no traemos el cubrebocas. Pero yo estando en el puesto no me lo puedo quitar. Exacto. Por cuestión, el cubrebocas desde mucho antes de la pandemia es una cosa, es un requisito para las personas que tenemos que estar preparando alimentos. Exacto. Ajá, entonces lo tenemos que utilizar. Yo ahorita no me lo puedo quitar porque estoy preparando alimentos y porque todavía estamos en contingencia. Claro. Entonces, yo hay días que sí se me antojan y se me antojan y mejor los preparo yo en la casa de ustedes para comer. Nos hacían esa pregunta también, ¿cómo es que se lava Javi las manos? ¿Le intriga a la gente? Porque como te ven que estás atendiendo, que estás a lo mejor cobrando en el momento. Sabemos que eres una persona súper higiénica, pero queremos que le contestes a la gente cómo es que te lavas las manos o cuál es la higiene que tú manejas en esta cuestión de tus manos. Mira, yo cada vez que cobro, tengo un gel a un lado para los clientes y tengo otro gel, para los clientes y para mí. Y otro gel del otro lado, también para los clientes. Entonces, yo cada vez que cobro, me pongo el gel, me santizo las manos y empiezo a, continúo preparando. Ok. Y así le estoy haciendo cada vez, o sea, yo cada vez que toco dinero o que alguna persona de los clientes me pasa su plato, lo agarro, lo tomo y lo echo en la basura y me pongo gel. Ok. Siguiente pregunta, Javi. La gente también pregunta. Esta pregunta me gustó mucho. Te quieren preguntar cuál es tu sueño por cumplir. O sea, qué es lo que quiere Javi de ahora en adelante. Seguir con las hamburguesas, tienes otros proyectos. Cuéntanos tantito de eso. Pues mira, mi sueño por cumplir, yo creo que ya se cumplió. O sea, ya ser dueño de mi propio negocio y este, trabajar para mí para no tener que estar rindiendo cuentas a otra persona y que al final de cuentas no te lo agradece. Claro. Este, yo creo que dentro de las metas, esa meta yo no, o sea, la veía a muy lejos, muy lejos, sí. Y este, y ya se dio. Entonces, pues yo creo que de aquí, de aquí para adelante se pueden ir fincando nuevas metas. Por supuesto. Ahorita te sientes pleno, te sientes satisfecho con lo que estás haciendo. Sí, les digo. Estoy en lo que me gusta hacer y estoy rodeado de las personas que me estiman. ¿En qué año y qué, bueno, cuál es tu fecha de nacimiento, Javi? El 19 de noviembre. ¿De qué año? De, jajajaja. ¿De qué año? ¿De qué año? Del 5. Del 5. Del 2005. Uy, súper joven, Javi. Sí, acabado de salir del cascarón. Muy bien, Javi. La verdad es que, digo, la edad que tengas está súper. Las cremas funcionan. Sí, sí, funcionan. De verdad que, digo. Es que, es que si les digo, ya la otra vez había dicho la edad, que qué bueno que no la hice. Que qué bueno que ahí se quedó. Mira, yo creo que, yo siempre les he dicho a las personas, yo creo que cada uno tenemos la edad que queremos. Claro. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Hay personas jóvenes que desafortunadamente están cansadas y enojadas con el mundo. Con la vida. Con la vida. Exactamente. Y hay personas mayores que disfrutan tanto la vida. Que son alegres. Y se les ve lo jovial en la cara, en la mirada, en la piel. En todo, en la plática, en la forma que te están platicando y todo. Dices, qué bien, o sea, a mí me gustaría llegar como esta persona a esa edad. Sí, por supuesto. ¿Dónde compras la carne, Javi? ¿Dónde compras tú la carne para preparar tus ricas hamburguesas? Échate el golazo, Javi. Bueno, yo la carne la compro en la distribuidora de carnes Orozco. Ok, y cosa. Sí. Ah, exacto. Muy bien, Javi. La verdad es que sí, digo, es carne de calidad, por eso también más tu punto exacto que solo tú sabes. Calidad y precio. Pues mira, yo por lo regular empiezo a las 7, hoy voy a empezar más tarde. Y este, de las 7 a las 12, todos los días. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. O sea, Javi no tiene un día de descanso. ¿Qué crees? Que a mí ahorita no estamos trabajando los horarios que teníamos normales. Entonces, anteriormente se trabajaba de la misma hora a 12 y media, una entre semana. Y el fin de semana, viernes y sábado, hasta las 2 y media, 3 de la mañana. Entonces, recoger a las 12, pues ya son mínimo 3 horas. Ok, muy bien. Ahí está. ¿Alguna experiencia chusca que recuerdes? O triste, o sabes qué, vi a tal persona, o me acuerdo que tal pasó esto. A ver, cuéntanos, ¿de qué es lo que te acuerdas, Javi? ¿Alguna anécdota, Javi? Pues mira, sí hay varias. Desde, bueno, nada más que voy a balconear a algunas personas. Tú déjate como gorra en tobogán, hombre, no pasa nada. Hay una persona muy estimada que pasaba de que venía del nodo y venía, que le decía yo no manches, venías en piloto automático. Venía en piloto automático del nodo. Del nodo, sí, pero yo sé, sí, de varias personas que me tocó, pero una que la recuerdo y la platico y me da mucha risa que les digo que llegaron un grupo de chavos y chavas. Y este, y traían un chavo literal de aguilita. En calidad de bulto. Y lo sientan en la banca de atrás y me va y me piden de, este, algunas cosas, ¿no? Y me dice uno, oye, no, tres vinagre. Y le digo, no, ¿para qué? Y me dice, no, pues para darle, para que se tome, para que se le baje la borrachera. ¿Con vinagre? Y le dije yo, no, manche, le dije, ¿cómo que es que con vinagre? No, pues que sí. Entonces estaba una chica con él sentado en la banca. Y le dice, oye, fulanito, ¿cómo lo hago para que vomite? Y le voltea al otro y le dice, dale un beso. Y, ay, no, no seas mamón, le dice, ¿cómo lo hago para que vomite? Y el otro así bien sincero, dale un beso. Y con eso. Y con eso vomita. Entonces le digo, hay muchas cosas. O sea, de personas que se quedan dormidas en la banca de atrás. Y tú no preocupado porque se quedan, sino que no te habían pagado, ¿no? Así como que, ¿cómo lo despierto para que te pague? O que se quedan, que se quedaban en los carros. Entonces, yo una vez aquí a la vuelta en 16 de septiembre, me tocó de un chavo que dio vuelta aquí en esta esquina de Abasolo a 16 de septiembre. Ajá. Y ahí se quedó dormido en su yeta, un yeta azul marino. Y ahí atravesado. Con placas número. Sí, hijo de un profesor. Sí, o sea, hay muchas cosas. O sea, en esa cuestión hay muchos, desde cuestiones de accidentes, desde, bueno, me ha tocado ver infinidad de situaciones. Sí, me imagino. Que también haces el rol como de, a lo mejor no falta quien llega y te cuenta sus historias, o cómo se sienten. Estas fueron algunas de las preguntas que la gente de San Juan del Río quiso saber acerca de nuestro buen amigo Javi. Javi, la verdad, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, por abrirte así con la gente. A lo mejor hubo cosas que la gente no sabía de ti. Muchísimas gracias. Gracias, ¿qué le quieres decir a la gente de San Juan del Río, a tus clientes y a todas las personas que no te han comprado o que nada más te han comprado una vez? No sean codos, vuelvan a venir, son las mejores. Palabras para todo tu público, Javi. Pues mira, más que nada agradecerles a ustedes el tiempo que me dieron para esta entrevista. Al contrario, Javi. Y a todos los clientes, darles las gracias que durante todos estos años, 24 años, me han apoyado y me siguen apoyando. Yo estoy para servirles y es, pues, es mi trabajo y yo creo que a ninguno nos gusta ir a un lugar donde nos traten mal. Claro. Entonces, yo estoy agradecido con la gente aquí de San Juan que me apoyó y me sigue apoyando. Y, ¿qué más puedo pedirle a Dios? Claro. La verdad es que, como dices, Javi, cuando hay un buen servicio, alimentos que sabemos que son súper limpios y que, además de todo, está riquísimo, pues, ¿qué más da? La gente ahí va a seguir. Así que, hay hamburguesas para muchísimos años más, Javi. Primeramente Dios. Así será, por supuesto, porque hasta que terminemos así no importa. Nosotros vamos a ir a las hamburguesas. Al gimnasio. Y echamos otra media hora en el gimnasio. Sí. Muy bien, Javi. Muchísimas gracias. De verdad, como comentaba Junior, te agradecemos enormemente tu tiempo porque sabemos que también ya casi es hora de que te vayas a, ya te han de estar esperando tus clientes. Por supuesto, ya has de tener muchísimos pedidos ahí para preparar. Te agradecemos enormemente. Agradecemos a todos los sanjuanenses que nos hicieron favor de hacernos llegar todas sus preguntas. No, gracias a ustedes. Gracias, Javi. Pues así es, una entrevista más con gente de San Juan del Río y sus alrededores. El buen Javi, un gusto, por favor, nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chao. 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 Chao.